Sin importar la hora, si hay o no hay un CAI de policía a una cuadra. Los ladrones con pistola en mano le arrebatan a los ciudadanos sentados en las puertas de sus casas, negocios y transeúntes sus equipos móviles. El reciente hecho se registró en el barrio La Nevada, en donde a través de una grabación de un video de cámara de seguridad, se puede ver como un ladrón a plena luz del día, y en cuestión de segundos se robó un celular que era manipulado por su dueño, en lo que al parecer es un taller mecánico. El señalado delincuente, que solo le bastó 3 segundos para robar el celular, vestía un suéter fino tinto con pantaloneta y chanclas. Su rostro se ve claramente en el video, el cual una vez publicado en redes sociales se viralizó. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular. 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.